Personalidades de la política y del medio artístico y cultural de Guatemala compartieron con Publi News sus pronósticos sobre quién será el campeón del Mundial de Brasil 2014. El presidente Otto Pérez Molina dijo que al equipo que le va es al que representa la sede. Voy por la selección de Brasil y espero que sea nuevamente campeona del mundo. El diputado del líder Roberto Villate expresó que pienso que la selección de Italia puede ser campeona, aunque me gustaría ver que Camerún levantara la copa. La vicepresidenta Roxana Valdetti aseguró que su equipo favorito es Alemania y dijo que estará muy pendiente de lo que pase en la contienda. Roberto Alejos, precandidato de todos, dijo que tradicionalmente va por Italia. Carlos Hernández, cantautor, dijo que Argentina e Italia son sus equipos favoritos para este Mundial. Carla Calvillo, locutora y artista, indicó que tiene el corazón dividido entre España e Italia, ya que ambos tienen excelentes jugadores. Juan Pablo Dardón, escritor, dijo que su equipo es Argentina y el Mundial lo ganará Brasil porque tiene el apoyo local y es un equipo fuerte en todas las posiciones. La niña Almendra, DJ de música electrónica, dijo que sus equipos son Holanda y Alemania, pero cree que en esta ocasión el triunfo será para la selección alemana.